¡Hey! ¿Qué pasa troncos? En el vídeo de hoy os traigo un caserón o un hostal abandonado. La verdad no sé con certeza lo que es, pero he podido llegar a la conclusión de que en este lugar se pudo haber manejado la prostitución y las apuestas. Ya lo veréis por una serie de cosas que vamos a encontrar en su interior. También he podido deducir por la fecha de caducidad de los productos que este lugar se ha abandonado en el 2008 o 2009. Pero ya os digo que el edificio está súper deteriorado, que tiene pinta de que este ha sido construido hace bastantes años. Antes de empezar este vídeo quería deciros que este vídeo lo grabé hace unos meses, así que si me notáis la voz rara es que estaba resfriada porque hacía muchísimo frío. Sin más dilación vamos a comenzar el vídeo. Espero que os guste porque en este vídeo me he encontrado mi primer arma en un sitio abandonado. ¡Comencemos! Bueno chicos, no vamos a entrar a la casa. Lo primero que tenemos es un baño, ¿vale? Fijaos todas las telas de baño. Está en bastante buen estado la casa. Mira, debía haber muchos hombres en esta casa porque todo lo que hay es de hombre. Es como una casa entre moderna y antigua porque tiene productos que son bastante modernos. Y champú de H&S y de abidas, o sea, ya os digo, esta casa se ha tenido que abandonar aproximadamente como muy tarde en 2015. Si seguimos por este pasillo, ¿vale? Podemos ver que aquí hay unos armarios. Hay como muchas cosas de materiales de obra. Mira, tiene fotos de Jesús. Eran muy religiosos. Esto es lo que peor está de la casa, creo yo. O sea, mirad cómo está todo. Las sillas, el sofá. O sea, literal, se ha caído toda la pared. Aquí parece que está la cocina. Bueno, como ya os digo, está todo... O sea, se nota que aquí han entrado gatos. Porque está todo muy rasguñado. Esta sería la mesa principal que se le ha caído este mueble. O sea, en cualquier momento se va a venir abajo, mirad. Parece que se va a caer. Literal, no sé cómo siga aguantando con este armario encima. Bueno, como ya os he dicho, esta es la cocina, ¿vale? No tiene nada. La nevera está totalmente abierta. Me sorprende que no huela nada. Y bueno, allí... Bueno, aquí hay un reloj que se quedó parado a las 10 y cuarto. Y bueno, voy a tener que censurarlo porque aparece justo en la dirección de la casa. ¿Veis estos cereales? No son tan antiguos. Aún quedan cereales dentro. No sé cuándo caducaría esto. Voy a mirarlo. Su fecha de caducidad es el 9 del 9 de 2009. O sea, que esto es de 2009 aproximadamente. Y esta también en 2009. Aún es de gas la cocina, ¿vale? No es vitrocerámica eléctrica como tal. Y no se puede pasar por ahí. Sí, aquí se puede pasar. Pero por aquí hay algo. No sé lo que es. Yo tampoco. Bueno, aquí tenemos un salón. En este mueble tienen todo tipo de figuras. Mirad, aquí tienen una factura. De 2005 es la factura, ¿vale? Bueno, chicos. Lamento deciros que alguien aquí ha hecho fechorías. ¡Qué asco! Y bueno, aquí tenemos otra habitación. Y madre mía, todos los colchones que han puesto encima. O sea, creo que han cogido casi todos los colchones de la casa. Y los han puesto aquí. Y bueno, aquí hay una bolsa que parece que tiene orina. Porque huele a pis de gato. Y fijaros. Todas las muñecas que hay aquí, ¿vale? O sea, da mucho miedo. Vale, aquí hay una cartera. O sea, se nota que ha venido alguien a robar. Porque la cartera está totalmente vacía. ¿Qué haces? ¡Ahí va! Mirad aquí, el suelo cambia. Aquí no se muere tan religioso ya, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Debe ser el cuarto de alguna chica? ¿Por qué? ¿O bajo un chico? No, porque mira, está Abril la Virgine. ¿Y? Pues será la cantante más popular entre todas las adolescentes. El techo es altísimo, ¿vale? Pero altísimo. En comparación con las demás habitaciones. Y bueno, tenemos aquí como un sofá. Y raro, parece... Parece un club más que una casa. Mira, aquí tiene una foto de un obispo. Pero sin embargo, mirad estas fotos. Bueno, estos posters. Tienen un poster de Kaylee. Tienen un poster aquí medio erótico. Y aquí un poster de Abril la Virgine. Vamos, que le gustaba el pop. Es que me estoy dudando si este es el cuarto de una chica o un chico. Porque... No sé. Abril la Virgine era muy popular entre las adolescentes. Y aquí está todo lleno de plantas. O sea, huele muchísimo a plantas. Y mirad otro poster. Tipo atrevido, ¿sabes? Vamos a ver qué tienen por aquí. Habla de apuestas autorizadas. ¿Veis? Estoy dudando. Parece un club de alterne. Mirad, aquí hay dinero. Bueno, a ver, tampoco es gran cosa, pero... Dos céntimos. Y estas son monedas de un céntimo. Y mirad este bolso. Pero tiene cosas de niños. Como cuadernos y eso. No sé, es muy raro, ¿vale? Muy, pero que muy raro. Mirad, aquí tiene apuntes. Reinos de Taifa, Califato de Córdoba... Sí, aquí es donde ponían todas las cosas. Aquí no hay un montón de caballeros de cama. Ya tienen camas por todos lados. Debería ser como un nostal, esto. Para huéspedes o algo. A ver, yo creo que era un poti club. No. Bueno, como podréis ver, esta es la zona donde tenían todo almacenado. Aquí tienen toda la ropa tirada. O sea, y todas de hombre, ¿vale? No hay ropa de mujer como tal. Bueno, pues aquí hay más camas. ¡Dios! Pidazo de lámpara. Y tenía aquí un Takatá de estos para los bebés. Fijaros, aquí tienen un equipo de música. O de radio también. Antiguo. Esta tele ya es de 2005. Del 2000. No es tan antiguo ya. O sea, es como que la casa está llena de cosas. ¿Veis? Es todo muy extraño. Aquí tienen como cosas de fiesta. Tienen esta bufanda. Tienen aquí zapatos. Más chanclas. Y aquí tienen como un asiento de un coche. O sea, literal. Mirad, aquí tienen otro equipo de música. ¿Lo veis? De la marca Orcal. Fijaos, el mando de la tele. ¡Eh! ¡Una pistola! Que no, que es de verdad. Que no, que mira cómo pesa. Que es de verdad. Que no es de juguete. ¿Cómo va a ser de juguete? Yo creo que es de verdad, pero bueno. Una pistola de juguete no pesa tanto. Tal y como yo dije, se trataba de una pistola de verdad. Más concretamente, es un revólver de la época de la guerra civil. Lo que pasa que estaba ya estropeado por el paso del tiempo. Bueno, y si seguimos por aquí. Fijaros, ¿vale? Aquí hay una máquina de coser. Y las escaleras para subir al piso de arriba. Pero no vamos a subir todavía. Vamos a ver el jardín. ¡Dios! Vale, pues en el jardín tienen una bici y una moto. No entiendo mucho de motos, así que bueno. Si vosotros sabéis cuál es, pues lo sabréis. Grano. Ya, aquí tienen grano como si tuvieran gallinas y eso. Sí, gallinas. Bien, sí. Buah, está lavadora ya. Aquí tenían una nevera y una lavadora. ¿Por qué? Porque aquí todavía hay un cubierto. Vale, ahora sí que sí vamos a subir por la escalera. ¡Dios! Es como un trastero. Esa tele tiene que tener. Mira, aquí hay como petada. No, es un cartucho. Te he dicho que la pistola era de verdad. No, pero esto no es de eso. Es un de tarjeta. Ya, pero... No hay ni uno que esté entero, eh. ¿Qué es eso? No lo sé. Este televisor que estáis viendo en pantalla se trata de un vintage Vanguard modelo 5140 y es aproximadamente de finales de los años 70 y principios de los 80. Y mirar una estufa ahí. Este era como un trastero, básicamente. Pedazo de wool. Está lleno de periódicos. Aquí hay mucho más. No puedo abrirla, pero es toda ya estoy abierta. Vale. Ok. No, mira, mira. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hostia. Mira, mira, tengo acá por aquí. Toda la parte de arriba de la casa. Hostia. Ten cuidado con el andar, eh, que puedes caerte. Puedes caerte. Puedes caerte. Bueno, chicos, hemos accedido a la parte de arriba. Y aquí está lleno de baúles. Debe ser que aquí guardaban muchas cosas. Buah, solo guardan periódico. Espera, espera. Esas son unas bragas. Madre mía. Aquí hay como ropa. Bueno, y manteles de la mesa y eso. Vale, vamos a seguir por aquí. El suelo puede estar delicado. Esto era un desván, fijo. El tejado es todo de madera. Con pistola. Es verdad. Es verdad, tendrían caballos. Mirar una montura. Qué pasada, eh. Esto es algo muy, muy antiguo. ¿Y qué es? No lo sé. Es muy antiguo. Es un selector de voltajes. Es como... Ah. Para poner distintos voltajes. Como una fuente de alimentación muy antigua. Voy, aquí tienen un montón de ventanas. Aquí apiladas. La madera, sí. Me he tirado cuando he tirado mi salida, porque me puede caer todo abajo. Porque también está cayéndose de fuego. Es verdad. Acá no acaba cayéndose en unos meses, dos años. No está peligroso. Es verdad. Es verdad. Es una máquina de grano. Sí. Sí, eso. Tú pones ahí los... Bueno, a ver. Sí. Eso era para gallinas. La máquina de molinera. Claro, para las gallinas, ¿no? No sé. Sí, mira. O para los caballos, lo que sea. Porque mirar esto. O sea, es que aquí se dedicaban a la ganadería, fíjate. Mirar, todo lleno de sillas. Pero todo, ¿eh? Y aquí tenían un pájaro. Ya, aquí hay una puerta, ¿vale? Pero mejor no meterse porque... Bueno, ya me entendéis, ¿no? Está todo... Que se va a derrumbar. Bueno, chicos, nos vamos ya del abandono. Como podéis ver, es como una especie de hostal. Como una mansión o algo así, ¿vale? Y lo que más ha molado ha sido la pistola. Así que espero que te haya gustado el vídeo. Deja un buen like, suscríbete y compártelo. Si a tus amigos también le gustan los sitios abandonados. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. Adiós. Adiós.